Y me acuerdo que no estabas tan solido ¡Ay! ¡Pero ya estamos, chicos! ¡Ay! ¡Ay, qué maldito! ¡Yo estoy en televisión! Esto es 12 Corazones rumbo al altar y aquí ¡comenzamos! ¡Yo estoy en televisión! ¡Yo estoy en Medical Unifirm! Seis parejas listas para poner su amor a toda prueba E intentar llegar rumbo al altar Cambio de pareja en un atrevido y ardiente juego Ventraciones que no cualquiera podrá resistir Las gigantografías con divertidos e incómodos castigos Pero lo más difícil será sobrevivir al defector de mentiras Y para que esto pueda suceder ¿Quién mejor que la reina de corazones? La diosa del cunchi plancheo El asunto de los méndigos, Penélope Menchaca El asunto de los méndigos, Penélope Menchaca El asunto de los méndigos, Penélope Menchaca El asunto de los méndigos, Penélope Menchaca